... Estamos como yo he dicho en la presentación... ...en el que es sin duda el mejor club de pádel de Castilla y León... ...y uno de los mejores de España... ...así que estar muy atentos a todo lo que os vamos a contar ahora... ...aquí estoy con Javier y con Elvira... ...que quizás un poco locos... ...porque madre mía lo que es construir de cero... ...unas pistas de pádel como las que estamos viendo... ...¿cómo surge todo esto Javier? Pues sí, efectivamente, esto es una iniciativa privada totalmente... ...y surge pues un día comiendo... ...los dos somos jugadores... ...y de repente veíamos que no teníamos una situación en Salamanca... ...como para seguir subiendo de nivel y demás... ...y bueno, pues nos planteamos la hora de hacer nosotros un propio club nuestro... ...y así fue, un poco de... ...sin pensarlo. Bueno Elvira, uno cuando empieza todo esto supongo yo que la cama le da vueltas... ...y se imagina un poco lo que puede suceder en un futuro... ...¿os ha sorprendido gratamente cómo ha reaccionado la gente? Hombre, en realidad los comienzos de todo negocio son un poquito difíciles... ...pero bueno, la aceptación de la gente y como ha ido evolucionando... ...el club a lo largo de estos tres años ha sido muy positivo... ...y tenemos que estar muy satisfechos... ...y agradecer desde luego todo el apoyo que hemos tenido... ...de la gente que nos ha apoyado desde un principio. Bueno, momentos para recordar... ...durante estos tres años supongo que habrá habido muchos campeonatos... ...cosas que hayáis tenido el placer de que se hayan disfrutado aquí. Sí, efectivamente aquí bueno, lo más fuerte que hemos tenido... ...que es lo más importante que hay en el mundo del pádel... ...es que hemos tenido los dos campeonatos del mundo que ha habido de pádel... ...los dos años consecutivos de Salamanca... ...con las mejores figuras que se llama, bueno, el Padre Pro Tour... ...y luego hemos tenido un campeonato de España... ...y bueno, estamos siempre con todos los torneos que se hacen a nivel nacional... ...y a nivel local y regional. Bueno, además hacéis algo que a mí me gusta mucho... ...y es que estáis atrayendo a generaciones muy pequeñas... ...que empiezan desde muy jóvenes... ...y que creemos que incluso pueden llegar muy lejos... ...de hecho lo están llegando. Bueno, pues efectivamente aquí tenemos, por aquí anda piruleando... ...tenemos ya un campeón de España que es el Benjamín... ...y que bueno, da la casualidad que es hijo nuestro, el pequeño... ...y luego tenemos el mayor... ...que lleva en la sangre... ...sí, algo, algo, bla... ...y luego tenemos el mayor que también está el número 33 de infantil... ...y tenemos una cantera de niños que están en torno a ellos... ...llevando a todos los torneos unos 28 niños. Bueno, supongo que la gente, Elvira, cuando viene aquí se sorprende... ...es decir, unas pistas, 10, una calefacción... ...que yo estoy con el abrigo puesto y no sé por qué... ...porque aquí hace calor... ...un servicio, una cafetería... ...unas prestaciones a los socios, en fin... ...me imagino que la gente se sorprende... ...porque no todos los clubes están igual. Hombre, la verdad nosotros hemos recorrido bastantes clubes... ...por toda España, porque como te ha dicho Javi... ...eh... ...vamos con un grupo numeroso de niños... ...a los campeonatos de... ...tanto regionales como a nivel nacional... ...y tanto las condiciones de los clubes... ...como el... ...el... ...jugar en unas instalaciones adecuadas... ...hace... ...hace mucho... ...y si no, bueno, se le puede preguntar a los... ...jugadores de los equipos... ...o a los niños mismos que notan mucha diferencia... ...al principio... ...los niños cuando salían a jugar fuera... ...eh... ...ellos se sorprendían y nos decían que claro... ...que no era lo mismo jugar en estas pistas de cristal... ...con el cielo no descubierto... ...y nos pedían que hiciéramos incluso pistas fuera... ...porque no se jugaba de la misma manera... ...y el cemento también... ...es otra forma de jugar muy distinta al cristal... ...pero bueno, poco a poco se van... ...se van adaptando... ...y... ...el que juega bien en unas instalaciones... ...puede jugar perfectamente luego en... ...aunque sean... ...diferentes o... ...o de peor calidad... ...bueno, pero todo ayuda... ...eso está claro... ...bueno, Salamanca tenía muchos seguidores de pádel... ...pero me imagino que... ...teniendo este club... ...la visión del pádel... ...y sobre todo... ...la gente que se anima a practicarlo... ...habrá aumentado muchísimo... ...bueno, evidentemente... ...lo que decíamos al principio... ...empezamos mi mujer y yo... ...y bueno, pues a ver... ...estábamos como unos 60 amigos... ...que... ...digamos, estábamos pidiendo eso... ...unas instalaciones y un tal... ...y entonces... ...fue por lo que a raíz de ahí... ...empezamos a montar el club... ...y de ahí, luego ya... ...pues ahora mismo... ...yo creo que hemos movido en estos tres años... ...pues sí habrá por lo menos... ...unas mil, mil, quinientas personas ya... ...muy asiduas jugando al pádel... ...eh... ...luego hay pues los que están empezando y demás... ...pero sí, en tres años hemos... ...yo creo que hemos triplicado, cuadriplicado... ...lo que es la... ...el enganche del pádel... ...porque esto es un enganche... ...claro, todo es empezar... ...y sobre todo... ...no pensar, los habéis visto... ...son completamente normales... ...no son pijos, no son estirados... ...es decir, el pádel lo practica todo el mundo... ...independientemente de la clase... ...económica, social, etcétera, etcétera... ...simplemente es un deporte más... ...sí, no tiene que ver nada ni el nivel económico... ...ni el nivel social... ...aquí lo puede practicar cualquier persona... ...desde un nivel alto a un nivel bajo... ...porque la verdad es que la práctica de este deporte... ...no requiere un estatus social alto... ...porque se puede realizar económicamente... ...con muy poquito dinero... ...una vez que tienes la pala... ...y unas zapatillas adecuadas... ...que eso sí que es importante... ...luego el practicarlo... ...el precio es muy asequible para cualquiera. Que además las venden aquí... ...es decir, todo el equipamiento... ...también lo podéis comprar aquí... ...bueno, muy importante... ...tres años y lo queréis celebrar por todo lo alto... ...con un campeonato... ...contarnos un poco cómo lo habéis organizado. Bueno, pues la organización del campeonato... ...tenemos en categoría masculina... ...tenemos tres categorías... ...que es oro, plata y bronce... ...y luego tenemos femenino, oro y plata... ...y también hemos metido la categoría de niños... ...que tenemos dos subcategorías... ...que es de 4 a 12 años... ...y de 13 a 17 años... ...para todos los participantes... ...vamos a dar luego pues un LUNS... ...tenemos una cantidad de premios... ...hay una serie de colaboradores... ...que han colaborado con nosotros... ...para la cosa del personalizado... ...porque bueno, como va a ser mucha gente... ...pues se necesita un poquito también de apoyo... ...pero el 80 o el 90% es puro y duro... ...nosotros se lo vamos a regalar... ...prácticamente a todos los socios... ...a los que no son socios y demás... ...eh, solo a los participantes... ...regalamos un polo... ...además de una firma... ...muy buena como es Vision... ...y bueno, pues espero que de hecho... ...la gente nos está diciendo... ...que les está gustando mucho... ...además, vienes aquí... ...juegas un campeonato... ...te lo pasas genial... ...porque ellos lo están disfrutando... ...que no veas... ...y además, otra cosa importante... ...tenéis próximamente, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente... ...el próximo fin de semana... ...contamos con una... ...la primera prueba regional de menores... ...de Castilla y León... ...en la cual vamos a tener aquí... ...pues también un montón de niños... ...de lo que se dice... ...de toda la región de Castilla y León. Bueno, no os podéis quejar... ...Elvira, como representación de las mujeres... ...que le gusta el pádel... ...se han animado muchas... ...es un deporte en el que las mujeres entran... ...eh, yo creo que cada vez más... ...al principio la participación era... ...sobre todo masculina... ...pero cada año vamos viendo... ...que la participación de la mujer... ...empieza a tomar su nivel... ...las dos categorías están bastante bien... ...hombre, no llega a tanta cantidad... ...como los hombres... ...pero yo creo que también... ...incluso en el equipo femenino... ...que tenemos en el club de Padel El Viñal... ...yo creo que se va anotando... ...ya somos 20 las chicas... ...que componemos el equipo... ...con muchas ganas... ...y aunque, bueno... ...al principio las fuertes... ...que son de Valladolid... ...nos den un poquito... ...pero yo creo que poco a poco... ...se va anotando nuestra presencia... ...y vamos... ...ese nivel que va subiendo... ...de las salmantinas... ...de todas formas... ...agradecer desde luego... ...a toda la gente... ...que ha participado... ...en nuestro tercer aniversario... ...que ha sido masiva... ...y desde aquí quiero agradecer... ...la fuerte... ...que se han involucrado... ...hasta el fondo... ...y bueno... ...pues a esos que no han podido... ...que en sucesivos campeonatos... ...les esperamos... ...y por supuesto... ...aprovechar... ...para... ...invitar a que... ...la próxima semana... ...tenemos la suerte... ...de contar con el tercer... ...con el primer... ...eh... ...circuito regional... ...de Castilla y León... ...que no deja de ser importante... ...porque la cantera... ...de niños... ...es lo que va a mover... ...de un futuro... ...el pádel de Salamanca... ...por supuesto... ...bueno... ...que deciros... ...que enhorabuena a los dos... ...que... ...tenéis... ...un club de pádel... ...impresionante... ...ya lo hemos dicho antes... ...la calefacción... ...las pistas... ...el trato... ...eh... ...todos los servicios... ...que ofrecéis aquí... ...y sobre todo deciros... ...a vosotros... ...que podéis haceros socios... ...que siempre os va a salir... ...más económico... ...pero que también podéis venir... ...un día... ...un sábado... ...un domingo... ...pasar un día aquí... ...una tarde... ...y decidid si os gusta... ...el pádel o no... ...y simplemente... ...venid a jugar de vez en cuando... ...muchísimas gracias... ...y muchísima suerte... ...que siga la cosa así... ...sí...